Historia 2016 Don Sansebas, la ratonera mayor Está, está de regreso Sansebas Mamado César Jaciel Carilla Pitos Tamal Pitino Miguelito Carlinhos Canero El Bus Gemelos Solín Amancillo Buenillo Colucho El Pollo El Ojos Paquiao El Cuero El Sapo Eitegas El Moscos El Roque El Cari El Barbas Chino Willy El Gil Rafa Julio Tigre Cho Joche Pienso Axel Calle Ucieli Y el Mosca Y esta noche Y esta noche en exclusiva Loche para recordar a Leirotes Loche para recordar a Chiqui Tetera Caballo Caballo Chale Ciello Recordando a Don Campo A Niño y Caro A Censiero Toda la Mousisa Y esta noche festejando Fesejando a José Sus chicas más Norma Jessica Jano Gami Chapanta Socorrolas Tania Wendy Miri Aranza Y Bras Y gaspa la vida